Pájaro de fuego Pájaro de fuego Tú que cerca estás de Dios Dime dónde ha ido Dime dónde está mi amor Dime dónde ha ido Que contigo vuelo yo Pájaro de fuego Tú que volando vas Dime dónde ha ido Dime dónde está Dime pájaro loco Si cerca estás de Dios Dime dónde ha ido Dime dónde está mi amor Vuela 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz